Bueno, por si alguien tenía curiosidad, yo vivía en Batallón Tarma 165 Esa cuadra, y aquí era la entrada donde siempre tomaba las fotos Eso voy a extrañar, ya no voy a tener esa entrada Está ahí el camión con todas las cosas Para irnos, los cambios son buenos, los cambios siempre son buenos ¿Qué tal? Bienvenidos, si es la primera vez que entras a un nuevo video Te recomiendo suscribirte con este video sobre fierros y sobre temas afines No sé qué tal me vean porque nunca me he blogueado con el iPhone Pero no tengo la cámara, así que hay un montón de eco Pero como pueden ver, mi cuarto está vacío Esta va a ser solo la introducción del video Me estoy mudando, de hecho no, ya me mudé Ya desarrollé todo por completo Esta es la principal razón por la que no he estado subiendo videos en los últimos dos meses He estado bastante ocupado cambiándome de casa Entre otras cosas, así que, bueno, era básicamente la introducción Vamos con Juan Carlos del Futuro en unos días que le voy a explicar un poco más Sobre dónde están los autos Qué cosas han pasado, para bien, para mal, etc Juan Carlos del Futuro, los dejo con ustedes ¿En serio? ¿En serio? Al fin, tengo coche en sótano Y un acceso directo en ascensor Y aquí está el BMW ¿Qué tal? Bienvenidos Si es... Espérense Este video ya tiene introducción Solamente que lo estoy grabando como que una semana después Así que por eso estoy un poco perdido en el tiempo y espacio Pero sí, ya introduje el video Ya saben, ya les di el mensaje Me mudé, estoy viviendo en otro departamento Ahora, lo mejor de todo es que el BMW El Meche, la camioneta Tienen cochera en sótano Lo que es genial Por cierto, les quiero mostrar ¿Ven el BMW? El BMW, díganme ¿Lo ven sucio? O sea, no está detallado Claramente Pero está limpio ¿Saben cuándo fue la última vez que lo lavé? Hoy día es martes a las 11 de la mañana Martes 20 de abril Cuando estoy grabando este video Y el BMW lo lavé el martes como a las 10 de la mañana O sea, hace exactamente una semana que lo lavé Y sigue limpio Todo gracias a que ahora tengo un techo encima del BMW No solo eso Ahora se cubre del polvo Se cubre del sol Se cubre de la lluvia Ahora que se viene el invierno aquí en mi ciudad Y igual todos los autos Entonces, esto está genial Esto está magnífico Porque es algo que quería hace mucho tiempo La pintura del BMW está en muy buen estado Y no quería que se dañe O que se siga dañando Expuesto a altas temperaturas de calor Y a la lluvia Que también junto a la tierra Hacen polvo Y es molesto tener que lavar el auto tan seguido Porque tampoco es bueno Tampoco es bueno estar lavando el auto Cada dos, tres días Porque tanta agua puede generar corrosión Entonces con lavarlo una vez a la semana Bien lavado Es más que suficiente Y el BMW queda precioso Así que antes de seguir con el video Y algo que no hago hace mucho tiempo Porque sé que hace mucho tiempo que no subo video Vamos con unas tomas preciosas Del BMW Del Meche Y de la Jeep ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora como pueden haber notado Es un sótano bastante pequeño Tiene capacidad para 8 autos Aquí están los tres míos De hecho La cochera no es el Mercedes Es una cochera doble Igual que esta Pero no hay otro auto Así que Aquí van los tres Y aquí hay cuatro cocheras más Debo decir Debo admitir Que es un poco más incómodo Para entrar y salir Que en el antiguo condominio Yo viví en un condominio Como ya ustedes saben Ha salido en el canal Desde el principio La entrada es amplia Pero Para dar la vuelta Y estacionarme Es un poco complicado Hay que hacer un par de quecos Nada grave Nada grave Definitivamente nada grave Y yo creo que compensa Si tú pones costo-beneficio Compensa definitivamente De que los autos estén bajo techo Y definitivamente lo mejor Es que se mantienen lavados Por bastante tiempo Ahora yo sé que no he subido video Posiblemente cuando se sube este video Por casi dos meses Y la verdad es que Lo voy a explicar en un momento Ahora subimos a mi cuarto Para dar una explicación Un poco más profunda Pero Ya voy a hacer un video Contando Cómo es el BME Qué se le ha hecho Qué le ha pasado Igualmente cuando sé Que no sale hace mucho tiempo En el canal Y sobre un auto más Hay un pequeño 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 auto más Que también va a tener Una pequeña participación en el canal De hecho Este está estacionado afuera de mi casa No está estacionado aquí adentro Pero También va a aparecer Así que ahora sí Regresamos arriba Regresamos a mi cuarto Les muestro mi nuevo cuarto Donde Estaba adaptando todo Para poder comenzar a trabajar A estudiar Y a trabajar en los videos también Así que Vamos arriba Y así pues Les presento Mi nueva habitación Esta Pues Es bastante parecida A la anterior Es un poco más cómoda Tiene bastante Luz Que es algo que me gusta Voy a acomodar la cámara Y vamos a conversar Ok pues Debo decir Que si me siguieran en Instagram Ya sabrían En tiempo real Cuando me he mudado Que me he mudado Que estoy haciendo Donde están los autos Y etc Así que les recomiendo De verdad Que me sigan en Instagram Porque van a poder ver todo En tiempo real Ahora Tengo que explicar La razón principal Por la que no he estado subiendo videos Es cierto Que he estado bastante ocupado Me he estado mudando He estado trabajando bastante Como saben YouTube no es mi trabajo principal Yo tengo una agencia de publicidad Yo soy publicista Además estoy llevando varios cursos Estoy estudiando Entonces me ocupa bastante tiempo del día Y realmente Tengo el tiempo para grabar No tenía el tiempo creativo Para buscar crear contenido ¿Por qué? Porque la situación de la pandemia Está bastante complicada En mi país Específicamente en mi ciudad Yo soy de Lima, Perú Hoy día en la mañana Vi la noticia Que se están muriendo Como que una persona Cada cinco minutos Así que la situación Está bastante Bastante jodida Entonces Hay eventos Hay piques Hay reuniones de autos Hay posibilidad de ir a talleres Están funcionando Pero es bastante complicado Porque es un poco De tener responsabilidad Hacia mí Hacia mi familia Hacia la familia de mi enamorada Y a toda la gente Con la que yo Si o si Tengo que convivir Sin mascarilla Claramente Entonces Es un poco de responsabilidad Y es un poco complicado Entonces Tuve un poco De bloqueo creativo Por tratar de buscar Y crear contenido De manera interna Sin tanto riesgo Poco a poco Siento que Espero que mejore la situación Y pueda volver A ir a reuniones de autos A grabar los autos De mis amigos El auto de Daniel De hecho Daniel Viene bastante cerca De mi casa Pero inclusive Ni siquiera a él Lo veo desde hace bastante tiempo Por todo este tema Entonces Ha sido bastante complicado Pero Ano al tiempo Buena cara Así que Ya estoy establecido Ya organizé mis tiempos Y estoy aquí Y voy a tratar De subir contenido Mucho más seguido Voy a tratar de De subir contenido Tal vez distinto Pero En el fin y al cabo Contenido sobre autos O sobre temas afines Y yo siempre lo digo El canal yo lo comencé Sobre autos Porque los autos Son mi pasión Es lo que más me gusta Y sobre Lo que más quiero aprender Pero No solo eso De hecho Me gusta mucho la cocina Me gusta mucho la fotografía Me gusta mucho hacer vlogs diarios Inclusive He hecho muchos vlogs Y han tenido bastante cojín En el canal Quiero agradecer A todas las personas Que me escriben por YouTube Y por Instagram Sobre todo por Instagram He recibido muchísimos mensajes A lo largo de este mes y medio Preguntándome Cuando voy a subir video Que por favor subo video Gente pidió Me tres videos semanales Créanme que me encantaría hacerlo En una situación normal En la que podría salir Ir a eventos de autos Los proyectos de mis amigos Mis propios proyectos Creo que sería factible Subir tres videos a la semana Realmente Realmente por el tema de la pandemia Es casi imposible Pero voy a hacer un mejor esfuerzo Para poder reactivar el canal De la mejor manera Y poco a poco Volver a esa normalidad De videos Que tenían hace unos meses Muchas gracias A todas las personas Que se han ido suscribiendo Durante el pasar De todos estos meses Yo siempre sigo atento A las estadísticas de YouTube Y sé que aún no subo video Seguimos aumentando Hace unos días Llegamos a 3.500 personas Es un número bastante pequeño Pero es bastante grande Para mí Recuerdo cuando llegué A mis primeros 100 suscriptores Mis primeros 1.000 suscriptores Y ahora somos 3.500 Eso es genial Para mí Si bien el número de suscriptores Es bastante importante No es tan relevante En subir o no video Yo subo video Porque disfruto Disfruto grabar Me gusta mucho grabar Como les repito Sobre todo Blogs diarios Sobre autos Mostrar mis amigos Mostrar mi estilo de vida Mis tatuajes Etcétera Entonces Lo hago Porque me gusta Y Si hay gente que disfruta Ver el contenido Pues eso está genial Eso me motiva muchísimo más Repito Muchas gracias A todas las personas Que han estado ahí Desde el principio A las personas Que se han ido sumando En el camino De estos ya 3 años casi Si no me equivoco 3 años cumplimos ahora En julio De que tiene el canal De que tengo el canal Y vamos a seguir para adelante Vamos a seguir Voy a seguir grabando contenido De la mejor manera Y esperemos que el contenido Se pueda normalizar En estos tiempos Muchas gracias Por la paciencia Y por todo el apoyo Que me da Este video se puso Un poco Un poco más sentimental Van a estar viendo Bastante este cuarto También Porque siento que Puedo grabar bastante contenido Sobre autos También Sin salir de casa Inclusive En el sótano A diferencia de mi otra casa Era un espacio abierto Pero tenía vecinos Bastante molestos Que no me dejaban Ni siquiera revisar El aceite del auto Yo levantaba el capote Y ya me estaban llamando Y decir que no podía hacer nada Aquí realmente es un sótano Donde nadie me ve Donde puedo hacer Vaya No voy a bajar el motor Ni voy a bajar caja Pero puedo hacer una que otra cosa Así que Por ahí podemos investigar el tupi Ir mejorando El sol también no da Lo que es bastante interesante Y ayuda bastante A poder hacer ese tipo de cosas Caseras Así que voy a tratar de subir La mayor cantidad de contenido posible Les prometo Un video a la semana No más por ahora Pero de ser necesario Puedo aumentar ese número Igual Muchas gracias por suscribirse Por dar like Por sus comentarios Si sean buenos Si sean malos Estoy bien lejos De ser perfecto Sé que hay videos Que pueden Puedo divagar un poco Puedo hablar un poco de más Puedo dar tomas Algo aburridas Entonces Pienso que una crítica constructiva Es muy buena para mí Obviamente siempre con respeto Hay mucha gente que te escribe Y decir Tu carro no sirve O habla A las estupideces Ok Su manera Pero Las críticas constructivas Siempre son muy bien recibidas Se miró un video Reaccionando a los autos De mis suscriptores Y reaccionando a los autos De mis amigos De hecho Ya tengo recopilación De Instagram De bastantes suscriptores Que me han mandado sus autos Después del primer video Que tuvo muy buen recibimiento Entonces Igual Si eres un suscriptor mío Tienes un proyecto Mándame las fotos Mándame Mándame el proceso De tu proyecto Cómo lo compraste Todo lo que lo pusiste Cómo está ahora Qué le piensas hacer Creo que Si bien No son millones de personas Las que ven este canal Sé que hay varias personas Viéndola Y podrían disfrutar mucho Los proyectos De gente que De repente no se da a conocer Y no sabe la manera De dar a conocer Sus proyectos Yo soy una persona Que cuando veo un auto Modificado Un auto Restaurado Que una persona Le ha tomado mucho tiempo De dedicación Y me cuenta la historia De por qué escogió Ese auto en específico Por qué hizo Esas modificaciones En específico Me gusta mucho Son historias Que motivan bastante Y son historias Que se disfrutan mucho De escuchar y de ver Entonces si alguien Quiere contar su historia Ese es el lugar Eso apoyaría mucho Nos apoyaríamos mutuamente También me apoyaría Bastante a mí A generar contenido Y poder darle contenido A ustedes Así que es un win-win Todos ganamos Muchas gracias Si te quedaste Hasta esta parte De este video Suscríbete Dale like O dislike Depende Si te ha gustado o no Ya nos estamos viendo Muy pronto La próxima semana En un nuevo video Gracias ¡Gracias!